Es el tema de la corrupción, esa es una variable... Vamos a estar con cualquiera, me siento, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de transparencia, que me digan los funcionarios, que mencionen los funcionarios, a cual no ha quitado Danilo que se haya mencionado, que lo busquen, que busquen peso por peso funcionarios con cada quien, de cada gobierno que ha pasado. Si pueden conseguir un funcionario mejor que Gustavo Montalvo, si pueden conseguir un funcionario mejor que Juan Ariel, más honesto, si pueden conseguir uno mejor que Donald Guerrero, si pueden conseguir a él en el banco agrícola más serio que Segura Foster, de todos los que han pasado, que lo mencionen, ¿dónde está? Si puede aparecer uno... Aparece en algunos en el caso de Brecht, y aparece impulsado el mismo candidato presidencial del Partido de la Aversión Americana, el ministro Abraza... Mencionen eso, porque ahí sí es peligroso, porque ahí está, ahí está todo. ¿Dónde están los funcionarios nuestros? Muy bien, en los casos de Brecht, y en los casos de Brecht, está un ministro... Yo me refiero a cómo ustedes van a derrotar esa percepción que hay en la población. Es una percepción... Hay una percepción... Esos temas que usted ha expuesto, a lo mejor hay un... hay un asunto comunicacional que no ha podido llegar de la mejor manera... Mira... Al gobierno, porque como decía... Yo estaba el otro día en el almuerzo de... La embajadora de Marigana, de la asociación de industria... Me tocaba al lado, el presidente de la asociación de industria, al lado... Y yo veía los funcionarios nuestros... Y me tocó ver a Antonio... ¿Qué se puede decir de los funcionarios? ¿Para qué han pasado funcionarios como un Nelson Toca? ¿Qué se puede decir de los funcionarios? ¿Qué se puede decir de los funcionarios? ¿Qué se puede decir? ¿Alguien que se atreva a decir algo? ¿Alguien que se atreva? ¿O de un consultor unido como que tenemos? Entonces... Aquí viene un caso, que fue el caso de Brecht cuando explotó y salpicó a todo el mundo... Y salpicó a todo el mundo... Y salpicó a todo el mundo... Y salpicó y la gente utilizó eso... Pero no porque se aplicó porque estaba muy amanchado... No... Que creó esa atmósfera... Acá... Pero... Vamos a ver cuáles son los casos... Me lo dicen... Yo estoy seguro que actuamos inmediatamente...